Y ahora os voy a enseñar un gol que no me va a cambiar, no es más raro. Va a chutar ahí. No voy a la pala, no se escapa. El jugador sigue corriendo, no podía parar de nada. Tiene valor en esto. Ahí está, ¿sabes? No voy a tener algún jugador, sigue corriendo. Ahí está lo que he visto. Esto es uno, y ahora os voy a enseñar el otro. Por el claro también. Bueno, mejor no voy a enseñar el otro. Este es el mismo partido. Bueno, para arriba y... Tapao ahí, con el final de puestero. Ahí es el arreglo que pasa, y ahora os voy a enseñar. Ahora nos lo vemos con favor. Vamos a ver no sé qué hace, de ese tipo. Ya ha pasado algo, le hace un caño, y entra. Me ha gustado, nada. No sé qué hace dos horas, más tarde.